Buenas noches. Así es, nos estamos preparando para este gran campeonato nacional que lo vamos a realizar del primero al 6 de noviembre con muchas expectativas en la parte de juego, de diversión y tratando de que ellas aprendan un poquito más de este deporte tan hermoso. Es una competencia donde va a haber muchos equipos, 24 equipos de toda Argentina, desde el norte al sur de Argentina. ¿Contra quién van a disputar ustedes? ¿Es por zona o cómo se realiza durante toda una semana? Es una competencia nacional, como te dije, dividido por regiones. Hay equipos de Salta, muchos equipos de Buenos Aires, de Santa Fe y del sur de Córdoba. De Argentina, perdón. Del sur de Argentina también. Bueno, ¿cuándo viajan? Y, bueno, ¿están realizando alguna colaboración y buscar un sponsor o algo de eso? Bien. Viajamos el viernes primero de noviembre y estamos regresando el miércoles 6 de noviembre. Y sí, gracias a la gran colaboración de los padres, a la organización, 100% de los papás, pudimos conseguir muchos sponsors. Y también rifas que estamos haciendo bonos de contribución, que cualquier cosa lo vamos a estar publicando por la página de Instagram, que es Agraria Volley. ¿A cuánto lo venden a cada bono? 2.500 cada bono y se sortean el lunes 28. Así que queda más o menos menos de una semanita para poder vender un poco más. Se puede colaborar y porque las chicas pueden viajar también, ¿no? Sí, es un logro muy importante porque como club agrario es la primera vez que vamos a jugar una copa argentina de clubes. Entonces, es una satisfacción muy linda de parte de los profes, de todo el staff de los profes, que somos 7, 8 profes, más la preparadora física, que es Vale Virgolini. Que ella, en todo este caminito, fue ideal para que las chicas hoy físicamente se encuentren bien como están. Actualmente también juegan en un torneo a nivel local, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se encuentran en general todas las chicas? Bien. Venimos bien, estamos en División de Honor, que es lo máximo que se puede estar acá en Córdoba. Sí, estamos jugando contra equipos, por ejemplo, Municipalidad de Córdoba, Atenas, Honcativo. Este fin tenemos fecha libre, por suerte. Vamos a descansar, vamos a aprovechar para hacer doble turno con las categorías que viajan. El Sub-12 creo que viene dentro de los tres de la tabla integral. El Sub-14 viene invicto, ¿sí? Que pronto tenemos una noticia también de esta categoría. ¿Se puede saber? ¿Se puede saber? Y podemos ir adelantando. Podemos ir adelantando. Adelantando algún... ¿Adelantando algún... Exactamente. Hay muchas posibilidades que las chicas también viajen y participen dentro de la Copa Argentina de Clubs. Hemos clasificado. Hemos clasificado. Vale jugar la Copa Argentina Sub-14. Entonces... La categoría Sub-14. Sub-14. Exactamente. Por suerte, vamos a viajar con los dos grupos. Ya lo estamos dando acá en las noticias. Vamos a viajar con el Sub-12. Y el Sub-14 es del 19 al 25 más o menos de noviembre. Y ellas sí clasificaron directamente. Así que también estamos muy contentos por la organización, el apoyo y el coordinador que es Claudio.